Presentada por Loica Alejandra, concejal del Grupo Municipal Irabas y Donostia, sobre el plan parcial del ámbito urbanístico MZ10 Baso Zaval. Irabas y la de la encarna. Es que el casco. ¿Qué es Baso Zaval? Es un ámbito, es un espacio natural también, cerca del Golf. Lo que se proyecta hacer, que es número de viviendas de alta gama 118, número de VVPO 0. Como se accede por Goyas Chiqui, una vía que no tiene ni acera y tampoco atendida por el Ayuntamiento, que recientemente se ha descubierto un vertedero ilegal. Voy a dejar algunas cosas claras. La modificación planteada no ha tenido en cuenta los criterios aplicables a una ordenación territorial de carácter sostenible establecidos en compromisos y planes y programas de ámbito internacional, europeo y autonómico. Dichos criterios inciden en potenciar modelos territoriales que permitan un menor consumo de suelo, energía y materiales, una mejora de la caída ambiental y una movilidad sostenible que reduzca la dependencia y los impactos asociados al uso del vehículo privado. Se observan condicionantes e impactos que impiden una correcta integración del ámbito respecto a la idea de ciudad integrada y equilibrada. Se daría una pérdida significativa del carácter rural y del paisaje intrínseco de la zona debido al cambio de uso del suelo y a los movimientos de tierra necesarios en una zona que contaría además con una intervisibilidad muy alta desde el entorno inmediato. Junto con una localización situada a considerable distancia de la trama urbana de Donostia supone un modelo territorial disperso y difuso que implica un sobredimensionamiento de la necesidad de servicios, infraestructuras y modos de transporte. Incremento y mantenimiento de las redes de carreteras, abastecimientos, saneamiento, electricidad, gas, telefonía, fibra óptica, recogida de residuos, así como aumento del tráfico debido a la dependencia exclusiva del vehículo privado frente al transporte público y el transporte no motorizado para asegurar la movilidad del ámbito. Pues bien, cada una de las palabras que acabo de decir no las decimos nosotras, no las dice una asociación de vecinos, no las dice una organización ecologista. Las dice la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 18 de enero de 2008 sobre el desarrollo de Vaso Zabal. Según, entonces, bueno, creo que ahí queda claro que, y asumemos esa visión, lo que el planteamiento de desarrollo en Vaso Zabal no se corresponde con los estándares y criterios de desarrollo sostenible, de desarrollo urbanístico, se entiende, sostenible. Pero es más, según un informe del Ayuntamiento, los recursos económicos que produciera el proyecto servirán para la promotora, para el propietario, finalizar la construcción del campo de golf. No tenemos nada contra el golf, pero este caso es un caso de libro, de urbanismo a la carta. Eso es la definición. ¿Y por qué es la definición? Porque para dar respuesta a intereses privados se hace algo que va en contra del interés público. ¿Y por qué va en contra del interés público? Por todas las razones que he explicado que están en la sentencia. Es muy instructiva esa sentencia. Hay más cosas que probablemente comentaré en el segundo turno, porque ahora quiero comentar una cosa. Comentamos, expusimos esta visión en comisión y el Gobierno contestó que efectivamente no corresponde a los estándares de urbanismo sostenible que el Gobierno se ha comprometido a utilizar o mirar hacia la ciudad construida y no por construir en zonas naturales. Pero está previsto en el plan general así. Para nosotras no es una razón suficiente, porque hay otras cosas planteadas en el plan general que nadie quiere hacer. Ejemplo, viviendas de lujo en viveros de Uliá. Ni la oposición ni el Gobierno quiere hacer esto. No es porque está en el plan general que hay que hacerlo. Y acabo con esto. Espero tener el punto de vista del Gobierno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.